La política más que aritmética es algebraica, es una definición sugerente en más de un sentido. La aritmética tiene que ver con operaciones elementales entre números, como la adición, la resta, la multiplicación o la división, mientras que el álgebra tiene que ver con operaciones más complejas entre elementos de estructuras abstractas y que implican la agrupación, la asociatividad o la conmutatividad. Desde esta perspectiva podremos decir que para Lenin la política es algo así como el álgebra del poder. ¿Cuál es la ecuación de poder del actual presidente electo desde la cual está articulando el gabinete con el que arrancará su gobierno en cosa de un par de meses y que está generando por los nombramientos que están teniendo lugar adhesiones y críticas y está llamando la atención de los analistas? Pues hasta ahora están manifestándose en estos nombramientos. Una primer variable o vector que podríamos denominar de patriotismo liberal juarista que encarna el propio presidente electo López Obrador. Una segunda variable o vector que sería la de una suerte de nacionalismo revolucionario ideológico, que es aquella desde la cual se desprenden los nombramientos en instituciones estratégicas vinculadas con la capa basal de la sociedad política, como pueden serlo Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos o la propia Cancillería. Una tercera variable que sería más bien de carácter progresista socialdemócrata y que está vinculado con los nombramientos vinculados a la política interna, que es la perspectiva o la plataforma desde la cual quieren llevarse adelante programas de ampliación de derechos ciudadanos. Y una cuarta variable que hasta ahora está manifestándose, que es la que yo llamaría una suerte de indigenismo indefinido, que se puede manifestar en los nombramientos que están teniendo lugar en torno del Instituto para los Pueblos Indígenas. La particular y modesta opinión de quien les habla es que las variables fundamentales que tendrían que atender el privilegio y la preponderancia en esta ecuación de poder tendrían que ser, a mi juicio, las del patriotismo liberal juarista y el nacionalismo revolucionario, porque solamente desde ahí será posible fortalecer verdaderamente el Estado mexicano e integrar orgánicamente a la nación política, mientras que las otras dos, el progresismo socialdemócrata y el indigenismo, por su carácter indefinido, confuso y burgués, pueden tener peligrosos efectos de disolvencia del Estado Nacional y de la nación política como tal. Esta es la cuestión.